Luz Yanet desde Medellín y ahora vamos a México, donde está con nosotros Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino. Sistema múltiple de alerta temprana de la tecnología a la gobernanza del riesgo. El doctor Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino es profesional en el análisis, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para la gestión del riesgo de desastres. Es candidato al doctorado en gestión del riesgo y protección civil en la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas en México. Asimismo es magíster en gestión integral de riesgos de desastres en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. También es magíster en urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un posgrado en la especialidad de geotecnia y es ingeniero civil de la Universidad Autónoma de México. Fue exaltado con la medalla al mérito en protección civil en el año 2016 por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y se ha desempeñado en diferentes latitudes de la administración pública de su país relacionados con la gestión del riesgo de desastre. Muchas personas que nos están viendo en este momento desde México, pues aquí está un representante de ustedes. Señor Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, desde México, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenos días. Otro concepto que quiero comenzar a introducir es esta idea de riesgo y si hiciéramos un esfuerzo por simplificar la idea de riesgo a su mínima expresión, podríamos decir en primer lugar que el riesgo es un futuro, es decir, el riesgo no se ha materializado, el riesgo no existe como tal, el riesgo en realidad es una construcción intelectual. Otro aspecto muy importante, además de que el riesgo es un futuro que todavía no existe, es una potencialidad, es algo que podría ocurrir después, una segunda característica es que es negativo, es decir, el riesgo tiene connotaciones que no nos agradan, resultados que no son de nuestra conveniencia y finalmente el riesgo es verosímil. No podemos hablar del riesgo verdadero porque no hay un solo futuro, es decir, hay muchos futuros posibles y de entre esos futuros posibles hay algunos que son negativos y que por lo tanto el riesgo no puede ser verdadero sino verosímil. Y la verosimilitud está ligada con la forma, la metodología, los modelos, los conceptos que empleamos para construir el riesgo. Finalmente, el riesgo lo construimos intelectualmente. Es una visión de un futuro negativo y verosímil. Para acercarnos a estas ideas quiero contarles una breve historia. Resulta que había un pavo que vivía en un laboratorio científico donde tenía relación con muchos científicos y había aprendido muchas cosas dentro de ese laboratorio. De entre todas las cosas que el pavo había aprendido, las matemáticas habían sido cosa preferida por él. Y de entre las matemáticas, las probabilidades eran parte de sus preferidas. Entonces teníamos un pavo que sabía de probabilidades. Era tan bueno que con un grupo de datos él era capaz de construir modelos probabilísticos que le permitieran asomarse al futuro. Sin embargo, un día el laboratorio científico tuvo que cerrar sus puertas y el pavo fue enviado a una granja. En esta granja por primera vez tuvo la experiencia de estar al aire libre y de comer alimento fresco, no ese alimento procesado que acostumbraban darle en el laboratorio científico. Sin embargo, y a pesar de estar en su nuevo contexto, el pavo decidió volver a acercarse a sus gustos por las matemáticas y comenzó a recabar datos. Construyó un modelo de su propia felicidad. Decidió analizar distintas variables que estaban relacionadas con su propia felicidad, como qué tan agradable era el clima, qué tan fresca era la comida, y así sucesivamente sumaba puntos y guardaba los datos día tras día. Con el paso de los días y después de haber configurado una colección importante de datos, decidió hacer cálculos probabilísticos rigurosos para poder prever cuál iba a ser su propia felicidad. Y llegó a la conclusión de que iba a ser 97.3% feliz el resto de su vida. Sin embargo, lo que no previó el pavo es que este cálculo lo hizo justamente un día antes de la Navidad. Y en Navidad, el granjero elegía cuál iba a ser la cena de Navidad. Y como ya podrán ustedes imaginarse, ese año la cena fue efectivamente pavo relleno. Y en un solo día, todo el cálculo de nuestro amigo el pavo cayó de 97.3% feliz el resto de su vida a 0% feliz. ¿Qué nos indica esto? Y esta pregunta es muy importante. ¿Qué aprendemos de esta historia? En primer lugar, que el pavo estaba parcialmente ciego. Era incapaz de vislumbrar amenazas que estaban detrás de algo que parecía normal. Es normal que todos los días sople el viento, es normal que llueva, es normal que haya sismos en todo el mundo. Sin embargo, en ciertos momentos, esto que aparentemente es normal y benéfico, puede transformarse en una amenaza. Y nosotros a veces no somos capaces de verlo. ¿Y por qué no somos capaces de ver las amenazas detrás de la normalidad? Porque muchas veces nuestra ventana de observación es muy pequeña. Si el pavo hubiera tenido varios días, varios años en la granja, seguramente hubiera notado que durante ciertos momentos el granjero se volvía una amenaza y tal vez hubiera podido tomar medidas. Sin embargo, eso nos ocurre a nosotros también con los eventos que ocurren pocas veces. Un sismo intenso, un ciclón tropical intenso como el que está acercándose a Centroamérica en este momento. Todos estos fenómenos no son tan frecuentes y por lo tanto ocurre que nuestra ventana de observación tal vez no los ha captado y nuestros sistemas de monitoreo tal vez no los tienen registrados en el pasado. Por lo tanto, pensar en las cosas que aún no hemos visto resulta un poco complicado. Y así la normalidad puede transformarse de un día a otro en una amenaza que pudiera resultar incluso catastrófica. Y como dice aquí el doctor Sigmund Bauman nos decía en su libro Miedo Líquido que solo podemos preocuparnos de aquellas consecuencias que alcanzamos a predecir. Es decir, nuestra capacidad de mirar el futuro, de asomarnos al futuro, es estratégica, es muy necesaria, porque solamente aquello que podamos predecir, prever, ver con antelación, será objeto de nuestra prevención. Y solamente de esas consecuencias, dice el doctor Bauman, podremos tratar de zafarnos. Y desafíos tenemos muchos. Cambio climático es uno de ellos. Y hoy en día podemos observar cómo el sistema meteorológico, nuestra atmósfera, está teniendo comportamientos distintos. Lo que observamos en el número de ciclones tropicales de este año, anormales, lo que podemos observar también de la intensidad de estos ciclones que están golpeando particularmente a Centroamérica, toda esa nueva forma de actuar de nuestro sistema meteorológico es algo que introduce incertidumbre, introduce cosas que de repente no podremos ver con mucha claridad. Y bueno, ahora demos nuevamente un breve paso atrás. ¿Qué es riesgo de desastre? Ya dijimos que el riesgo es un futuro negativo y que además tiene que ser creíble. Es decir, tiene que estar construido a partir de relaciones causa-efecto, de relaciones causales, de datos técnicos-científicos que hagan creíble este futuro. Porque finalmente el riesgo es una construcción intelectual. El riesgo habita en nuestra mente. Es el resultado de nuestro conocimiento. Es el resultado de la aplicación de modelos, de esquemas, de metodologías. Es el resultado, por supuesto, de aplicación de mecanismos científicos que nos permitan asomarnos al futuro con cierta verosimilitud. Y el riesgo de desastre sería entonces daños y pérdidas que pueden ocurrir en el futuro de manera sincrónica, de manera masiva en ciertas comunidades. Entonces, los daños y las pérdidas del futuro son aquello que estamos tratando de prever, asomarnos a esos daños y esas pérdidas con el único propósito de tratar de evitarlos. Cuando hablamos de daños, nos referimos, por supuesto, a muertos, a heridos. Esto no solamente en personas, sino en seres vivos, como pueden ser animales muertos, animales heridos o personas que puedan sufrir heridas o enfermedades. En cuanto a los objetos, los daños se pueden caracterizar en cosas que se rompen, mecanismos que se averían, objetos que se deterioran. Pongo un ejemplo, un hotel es impactado por un ciclón tropical, por un huracán, y se rompen las ventanas, se averían los ascensores, se deterioran las alfombras y el costo de reponer ventanas, reparar ascensores, restaurar las alfombras. Ese costo puede ser una expresión económica de los daños. En segundo lugar, están las pérdidas. Las pérdidas son beneficios que dejamos de recibir. Pueden ser el resultado de un daño sufrido, como lo acabamos de platicar en este momento, sobre este hotel que es impactado por un huracán, pero también pueden ser a causa simplemente del fenómeno destructivo, del fenómeno que tiene capacidad peligrosa. Entonces, un ejemplo de ello puede ser lo que ocurrió en México. El huracán Odil impactó en Los Cabos, que es una zona turística en México, y no fueron evacuados a tiempo los turistas. Esto provocó, por supuesto, que tuvieran que recibir el huracán y de un día a otro se dieron cuenta de que estaban en el medio del desierto, en un lugar paradisíaco, pero en medio del desierto. Falló el suministro de energía eléctrica, falló el Internet, y por lo tanto estas personas tuvieron que ser evacuadas en vehículos y aviones militares hacia destinos que no necesariamente eran sus destinos finales. Por lo tanto, la imagen destino, esta idea que habita en la mente de cualquier turista, de que hay lugares donde vas a vivir una experiencia reconfortante, una experiencia de servicio, una experiencia gastronómica, y donde vas a estar relajado y seguro, se rompió. Esta idea, que es la imagen destino, se perdió en algunos de estos turistas. Por otro lado, también en ese mismo evento, los centros comerciales no podían operar porque los medios electrónicos de pago dejaron de funcionar. Los cajeros automáticos, el pago con tarjetas de crédito dejó de funcionar y la gente esperó y esperó en los centros comerciales para conseguir víveres hasta que llegó el momento en el que ya no pudieron aguantar más y algunos de ellos entraron en los centros comerciales y saquearon los centros comerciales. En primer lugar, se llevaron alimentos, objetos de primera necesidad, toallas femeninas, papel higiénico. Posteriormente, comenzaron a tomar bebidas alcohólicas, a sacar otro tipo de objetos como cigarros, y finalmente comenzaron a robar televisores, caminadoras, gimnasios, todo este tipo de objetos. Y aquí, esta idea de que no debemos tomar lo que no nos pertenece, se puede romper en estos casos. Cuarantelli ya nos hablaba de este tipo de eventos donde hay saqueadores que le llama él prosociales, donde un saqueador prosocial toma lo que necesita para la supervivencia, incluso comparte con otros vecinos, con otros afectados, y los saqueadores antisociales, que son aquellos que únicamente toman objetos, de carácter económico, con el propósito de beneficiarse económicamente y no para la supervivencia. Como quiera que sea, se puede perder la gobernabilidad en un evento desastroso. Por lo tanto, las pérdidas no solamente son económicas, como lo vemos ahorita con el COVID-19, sino que en otro tipo de desastres pueden ocurrir pérdidas de relaciones, las relaciones familiares. Por ejemplo, ahorita hay mucha violencia intrafamiliar, la relación entre clientes y empresas o la relación ciudadano-gobierno puede verse deteriorada incluso en situaciones de desastre. Para asomarnos, se han elaborado diferentes esquemas, diferentes modelos. Este es el que a mí me gusta emplear, donde está el peligro, que es la capacidad destructiva, los bienes expuestos que están dentro del área de afectación de este peligro, las vulnerabilidades, que son características de estos bienes expuestos y, por supuesto, algunos procesos amplificadores. Es decir, el riesgo no es estático, el peligro puede ser amplificado por acciones humanas, la vulnerabilidad se amplía también y la exposición también puede ser modificada y acrecentada a lo largo del tiempo. Veamos brevemente el tema de los peligros. El peligro es la capacidad destructiva que tiene la naturaleza o la actividad humana. Puede conocerse, puede ser caracterizado a partir de la intensidad, es decir, qué tan fuerte se está manifestando esa capacidad destructiva, el área de influencia en donde se está manifestando esta capacidad destructiva y la frecuencia, cada cuánto tiempo se repite esta capacidad destructiva. El caso de una inundación, por ejemplo, la intensidad puede referirse a la altura, habitualmente esa es la forma en la que medimos la intensidad de una inundación, qué tan alto se inundó, cuál es el tirante de inundación. También está la velocidad de flujo, mientras más rápido se mueve, más puede causar destrucción. Y finalmente está el tiempo que permanece anegado un lugar. Mientras más tiempo permanece anegado, más daño va a producir esta inundación. Por lo tanto, el peligro puede caracterizarse por su intensidad. Veamos en el caso de los bienes expuestos. Los bienes expuestos son todos esos bienes que están dentro del área de afectación del peligro. Es ese inventario de cosas que tienen un valor para nosotros y que se encuentran dentro de esa área de peligro, dentro de esa área de capacidad destructiva. Podemos dividirlos en dos grandes grupos, los bienes tangibles que están asociados a los daños y los bienes intangibles que están asociados habitualmente a las pérdidas. En cuanto a los bienes tangibles, también los podemos dividir en dos grandes grupos. Están los bienes de la dimensión territorial que se caracterizan por estar adheridos al territorio, al piso. Las viviendas, la infraestructura, las plantas, los cultivos están adheridos al piso. Si nosotros los movemos de ahí, seguramente les causaremos un daño. ¿Qué se hace con estos bienes para reducir sus daños? En primer lugar, podemos colocarlos alejado uno del otro a través del ordenamiento territorial, del desarrollo urbano, podemos evitar los sitios peligrosos para que nuestros bienes no estén expuestos ante esas capacidades destructivas. Otra forma de reducir daños en estos bienes de la dimensión territorial es hacerlos resistentes. Es decir, en ocasiones no podemos alejarnos de los peligros, por lo tanto nos queda ser lo suficientemente resistentes y para esto podemos emplear reglamentos de construcción, normas de diseño de infraestructura o selección de especies resistentes para los cultivos. En contraposición, los bienes de la dimensión social, que es la segunda categoría, son bienes que no están adheridos al territorio. Son bienes que podemos mover como personas, como mercancías, vehículos, animales, los objetos de nuestras casas, el menaje de nuestra casa, como pueden ser televisores, sillones, refrigeradores, todo eso puede moverse del sitio donde se encontraban originalmente. El caso de los bienes de la dimensión social se gestionan a partir de sistemas de alerta temprana y organización comunitaria o colectiva. Por lo tanto, comprender, asomarnos al futuro de daño y pérdida, implica entender que algunos de nuestros bienes están adheridos al territorio y otros no lo están. Ahora, por otro lado, imaginen ustedes a la selección de Colombia que sale a jugar un partido de fútbol y todos escogen esta formación. Evidentemente, no sería de nuestro gusto porque el objetivo de jugar fútbol no es evitar que metan goles, sino meter la mayor cantidad de goles. Y esto implica que no podemos jugar a cero riesgos. No podemos jugar un partido de fútbol sin arriesgar un poco porque entonces no podremos anotar goles. Y de aquí surge esta idea de que el que no arriesga no gana. ¿Y por qué digo esto? Porque detrás del riesgo siempre hay un beneficio. El riesgo siempre viene acompañado de beneficios. Pongamos un ejemplo. Esta familia que habita junto a un río, ¿qué beneficios recibe? Recibe acceso a mercados laborales y de consumo. Recibe acceso a infraestructura eléctrica, de agua potable, de drenaje tal vez, internet. Y seguramente también recibe acceso a equipamiento como hospitales, como escuelas, público o privado. Pero esas familias están en ese lugar, exponen sus bienes a cambio de obtener el beneficio de acceso a medios de vida, de acceso a oportunidades de desarrollo. Por lo tanto, hacer un reasentamiento, una reubicación, implica más allá de dotarlos de cuatro paredes. En ocasiones, lo que requieren son esas cuatro paredes, lejos de los peligros, pero también con acceso a el equipamiento, la infraestructura y los mercados para que ellos puedan desarrollarse. Entonces, detrás del riesgo hay beneficios. Y aquí lo importante es comprender que se trata de construir una ecuación entre ganar y perder, donde siempre ganar sea lo más positivo y perder sea lo menos probable. Y en algunos casos, esta relación beneficio-riesgo no es tan positiva. Decía Ulrich Beck que ahorita nuestro gran problema de esta sociedad del riesgo es la distribución de beneficios y riesgos, porque a veces unos se quedan en el beneficio y otros se quedan en el riesgo. Y podemos ver en este mapa cómo es que se producen los gases de efecto invernadero por metro cuadrado. Y observamos que hay lugares, incluyendo México, por ejemplo, o Colombia, donde producimos niveles medios de gases de efecto invernadero, pero hay lugares donde se producen enormes cantidades de estos gases que están provocando las alteraciones a nuestro sistema climático. Y los beneficios no necesariamente le van a llegar a África o no necesariamente le están llegando a Centroamérica, que está recibiendo, al menos en este año, el impacto de dos ciclones tropicales mayores. Por lo tanto, esta relación beneficio-riesgo es algo que tenemos que analizar no solamente porque nos va a permitir entender por qué la gente expone sus bienes ante la capacidad destructiva de la naturaleza y de la actividad humana, sino que también nos va a permitir entender estas relaciones desiguales entre quién provoca el riesgo y quién se quedan los daños. Otro aspecto muy importante de los bienes expuestos es que además de que están dentro del área de afectación de los peligros, otro aspecto importante es que tienen un valor, un valor para nosotros. Y voy a poner este ejemplo muy interesante que ocurrió en el Centro Nacional de Prevención de Desastres de México. Ocurrió un seminario de protección animal y gestión integral de riesgos. En este seminario en 2015 participaron diferentes grupos. Uno de ellos tenía que ver con la Secretaría de Agricultura y algunos de estos colegas decían que el problema de los animales estaba parcialmente resuelto porque ellos tenían un seguro agropecuario, es decir, habían contratado instrumentos de transferencia de riesgos, de modo tal que si la vaca se moría, ellos tenían forma de recuperar esa expresión económica que representaba la vaca. Hubo quienes aplaudieron pero hubo quienes simplemente quedaron callados y no les agradó mucho la idea. Algunas organizaciones de la sociedad civil plantean que, por ejemplo, los animales de labor pueden ser sustituidos al menos temporalmente por apoyos con maquinaria, es decir, si se pierde el animal de labor, la mula, el burro, el caballo, para arar, pues se pueden plantear el préstamo de equipos para que la familia mantenga su producción y bueno, hubo quienes pensaron que parecía una buena idea, sin embargo, otros no estaban tan contentos con esta idea. Finalmente, entraron otros colegas que hablaban de estas relaciones de vínculos afectivos y ello me trae a la mente esta idea del Papa Francisco de laudato si, el cuidado de la casa común, donde a mí me llamó mucho la atención cómo Francisco mencionaba, primero, que escogió el nombre de Francisco por San Francisco de Asís y, por otro lado, estas ideas franciscanas de que todos somos parte de una misma creación, el universo, los planetas, las piedras, las plantas, los animales, y que, por tanto, los animales eran hermanos nuestros, eran hermanos de creación. Y, por supuesto, a un hermano no se le mide en términos económicos, a un hermano no se le usa nada más ni se le da valor por el uso que nos produce. Y aquí hago este énfasis en este ejemplo porque los bienes expuestos tienen un valor y ese valor depende de la persona que lo mira y de cómo lo mira y que para hacer un análisis del riesgo tenemos que hacer un análisis ontológico, es decir, qué son las cosas, un análisis ontológico de los bienes expuestos para saber qué son esas cosas para posteriormente hacer un análisis axiológico para poder determinar qué valor tienen las cosas. Y para cada persona el valor de los bienes puede ser distinto. Y aquí se abre un espacio muy importante que está relacionado con el respeto hacia la forma que vemos las cosas, el mundo que observamos y también un respeto hacia el valor que le damos a las cosas que están cercanas o próximas a nosotros y que pudiéramos considerar como objetos expuestos ante la capacidad destructiva de la naturaleza o de la actividad humana. Y para ello Nassim Taleb nos recuerda que para tomar una decisión respecto al riesgo tenemos que centrarnos en las consecuencias que podemos conocer más que en la probabilidad que muchas veces no podemos conocer. Y esta es la idea central de la incertidumbre dice Taleb. Es decir, hay que concentrarnos en cuidar y proteger lo que más nos importa. Hay que concentrarnos en amar y proteger aquello que tiene sentido en nuestras vidas. Por lo tanto, la gestión de riesgos tiene que ver con estas ideas de qué son los bienes expuestos y qué valor tienen para cada quien. Siguiendo nuestro recorrido podemos ver el tema de la vulnerabilidad y la vulnerabilidad son características de estos bienes expuestos. Son características que les dotan de capacidades para resistir o son características que los hacen susceptibles al daño. Entonces, a partir de ello podemos pensar que ha habido análisis muy amplios sobre esto y podemos establecer también dos categorías. La vulnerabilidad social que tiene que ver con estas capacidades de las personas, la falta de acceso a bienes, la falta de acceso a territorio libre de peligros, y la vulnerabilidad física que son características de los objetos, esa vivienda colapsó porque no tuvo la capacidad de resistir los vientos, las viviendas colapsan a veces porque no tienen la capacidad de resistir un sismo y así sucesivamente podemos construir un conjunto de ideas respecto a las capacidades que los hacen resistentes o a las susceptibilidades ante los peligros, es decir, esas propiedades de los bienes o de las personas, de las comunidades que los hacen susceptibles al daño cuando se enfrentan a las capacidades destructivas, ya sea de la naturaleza, de la capacidad humana o de una combinación de ambas. Y así podemos pensar en personas con discapacidades que tienen menos acceso al trabajo, menos acceso a los mensajes de alerta, menos movilidad, sin embargo y a pesar de todo ello, a pesar de que miran distinto, escuchan distinto, hablan distinto, se mueven distinto, piensan distinto, tienen exactamente el mismo derecho y la misma dignidad de ser protegidos por la sociedad, por la comunidad, por los estados. Por lo tanto, podemos también agregar a los adultos mayores en estas categorías de vulnerabilidad social, los adultos mayores habitualmente tienen menos movilidad, tienen discapacidades, enfermedades, una resiliencia limitada y por supuesto padecen de desempleo. Podemos observar en el caso de la resiliencia que esta señora pues tendrá menos capacidad de recuperarse que esta jovencita. Es importante también plantear esta idea de que la vulnerabilidad tiene un peso muy importante en los daños. El cuento de los tres chanchitos, los tres cochinitos como le llaman allí en México, es un ejemplo de ello. Hay tres viviendas que son ejemplo de bienes de la dimensión territorial y tres chanchitos que son ejemplo de los bienes de la dimensión social. El peligro o la amenaza está representado por el lobo feroz y este lobo feroz es el que puede o no provocar daños en los bienes expuestos. En este caso el resultado es que sufrieron daño tanto la casa de paja como la casa de madera por ser susceptibles al daño particularmente del viento del lobo feroz. Entonces podemos observar que las diferencias principalmente en las características de susceptibilidad al daño pueden marcar esa diferencia también en los daños que observaremos. Finalmente platiquemos de esta idea de procesos amplificadores esto lo he insertado yo y acostumbro a emplearlo en los modelos que yo desarrollo porque el riesgo no es algo estático el riesgo se mueve el riesgo fluye en diferentes direcciones y va cambiando en cuanto a su peligrosidad bienes expuestos y vulnerabilidad. Por ello los procesos amplificadores pueden ejemplificarse con estas imágenes que tenemos del lado izquierdo es un edificio que colapsó en 1985 en la Ciudad de México este edificio originalmente era de oficinas y posteriormente se convirtió en una fábrica de costura ahí colocaron maquinaria colocaron materia prima colocaron producto terminado costureras que cuando vino el sismo incrementaron el peso e hicieron que sufrieran más daños estos edificios. Por lo tanto un uso inapropiado de los edificios puede incrementar o amplificar la vulnerabilidad de un edificio. Del lado derecho vemos otro ejemplo Motocintla Chiapas en el año 2005 ustedes pueden observar cómo la deforestación en la parte alta se observan ahí unos desgarros aquí abajo también se ven en realidad son flujos las lluvias del ciclón tropical del huracán provocaron grandes flujos de lodo huaicos como les llaman en otros lugares y bajaron a gran velocidad y afectaron la parte central de Motocintla provocando muertos y desaparecidos en esta población del sureste mexicano. Entonces la deforestación por sí misma no es un peligro es decir a menos que el árbol caiga sobre tu cabeza no es una capacidad destructiva la deforestación pero sí amplifica la capacidad destructiva de la inestabilidad de laderas o de las inundaciones porque cuando caen grandes precipitaciones la relación entre lo que llueve y lo que escurre se modifica se concentra más rápido el agua en la parte baja y eso puede ser causa de daños. La basura en los sistemas hidráulicos urbanos también es un proceso que amplifica la posibilidad de daños por inundación aquí vemos como este puente fue literalmente arrancado por el agua y particularmente por el efecto de vela que provocó la basura sobre el mismo puente entonces es muy importante comprender que hay procesos que amplifican y hoy en día el que más peso tiene es por supuesto cambio climático aquí vemos este estudio de la universidad de Harvard y particularmente en la parte de arriba nos muestra los ciclones tropicales las trayectorias y abajo cómo podrían ser estas trayectorias parecidas al plioceno temprano y que tenía condiciones similares a nuestra actual atmósfera y que por tanto podríamos tener ciclones tropicales en mayor cantidad este año está ocurriendo más intensos lo estamos observando y OTA ya está próxima a ser un categoría 5 e impactar por supuesto podemos observar también cómo los ciclones tropicales viajan más al norte podemos observar también cómo los ciclones tropicales ocurren en temporadas distintas es decir habitualmente pensábamos que era de mayo a noviembre y ahora estamos observando que ocurren antes y ocurren después de esa temporada es decir podríamos tener una temporada de ciclones tropicales todo el año o podríamos tener ciclones más intensos más al norte en estos años venideros y todo eso es parte del proceso de amplificación de la capacidad destructiva de la naturaleza que la acción humana está provocando el maestro Roberto Coas Güepen quien fue director del Centro Nacional de Prevención de Desastres en México presentaba este tipo de esquemas lo he modificado yo a partir de lo que él hizo pero podemos gestionar el riesgo de desastre la respuesta es sí el peligro lo podemos gestionar en peligros no en los naturales no lo podemos hacer porque si hay peligros naturales como puede ser un sismo una erupción volcánica o incluso un tsunami no podemos intervenir sobre esas amenazas sin embargo en los provocados por el ser humano y por los socionaturales sí podemos intervenirlos los bienes expuestos los podemos intervenir cuando ya están colocados es decir la reubicación es difícil y es costosa pero con un sistema de alerta temprana podemos intervenir los bienes que no son de la dimensión territorial y podemos salvar muchas cosas a partir de sistemas de alerta temprana la vulnerabilidad la podemos intervenir los amplificadores también por lo tanto el riesgo de desastre es controlable según nos decía el doctor weapon y la pregunta es que podemos hacer podemos podemos rezar como se hace en Cusco con Taitachá temblores que es esta imagen de Cristo y que se cree que en el año de 1650 detuvo los temblores y esto no está mal cada quien tiene derecho a tener sus propias creencias sin embargo se requiere la construcción de sentidos favorables a la prevención el significado es una cosa y el sentido se construye y por lo tanto requerimos la construcción siempre de sentidos favorables a la prevención y eso no implica contraponernos a las creencias muy respetables de cualquier persona incluso para quienes tienen esta fe cristiana católica podemos decir que la misma Biblia en Mateo en el Evangelio de Mateo nos dice que el hombre prudente edifica su casa sobre roca y el imprudente la expone a amenazas el imprudente la construye de manera vulnerable y esto nos abre siempre espacios para diálogos en este caso con el tema cristiano pero lo podemos tener para muchos otros casos como puede ser el volcán Popocatépetl en México donde la gente piensa que el volcán es una deidad y sin querer que ellos se conviertan en vulcanólogos o en geofísicos o en hidrólogos o en expertos en gestión de riesgos podemos encontrar espacios de diálogo que favorezcan la prevención y lo decía Saramago al contrario de lo que se cree sentido y significado nunca han sido lo mismo el significado se queda aquí es directo literal explícito cerrado en sí mismo unívoco podríamos decir mientras que el sentido no es capaz de permanecer quieto hierve de segundos terceros y cuartos sentidos ¿qué quiero decir yo con esto y por qué cito a Saramago? porque nosotros tenemos un significado de nuestros conceptos teóricos geofísicos geológicos hidrológicos ingenieriles y que no necesariamente tienen que ser compartidos por los demás podemos construir sentidos favorables a la prevención podemos encontrar diálogo de liberación respetuoso que nos permita bajo cualquier contexto construir sentidos favorables para la prevención más allá del significado que desde la ciencia o desde las técnicas le demos el sentido puede ser construido y ese es un desafío para los gestores de riesgos ¿y qué podemos hacer entonces? observamos nosotros que estos son los daños y pérdidas medidos en millones de dólares en México del año 2000 al 2013 la tendencia es evidente la tendencia es que esto va a seguirse incrementando en México y en gran parte del mundo sin embargo pues podría ser peor podría acelerarse las amenazas crecer nuestra vulnerabilidad nuestra exposición un sueño sería que los daños y las pérdidas fueran en esta dirección sin embargo el trabajo de los gestores de riesgos el trabajo de nosotros es encontrar un futuro que sea deseado pero que además sea posible y este futuro deseado y posible implica políticas públicas que busquen reducir los peligros los bienes expuestos la vulnerabilidad y los procesos que amplifican de manera sistemática es construir políticas públicas como este conjunto de acciones coherentes entre ellas factibles que busquen reducir las causas del riesgo de desastre como el peligro la exposición la vulnerabilidad los procesos amplificadores de manera sistemática y permanente y para ello no hay gobierno que pueda hacerlo solo se requiere forzosamente de la participación y de la colaboración de la sociedad lo estamos viendo en este momento frente al COVID-19 el uso del cubrebocas del tapabocas la sana distancia el quédate en tu casa si bien depende de vulnerabilidades sociales de necesidades que tenemos las personas también depende de la participación y de la colaboración de todos y por lo tanto construir estas políticas que reduzcan peligro exposición vulnerabilidad y procesos amplificadores implica también saber comunicarnos saber respetarnos construir sentidos comunes favorables a la prevención pero sobre todo que cada quien coloque de lo suyo ponga de su parte para poder actuar de manera conjunta y pues parece un laberinto cruzar hacia la prevención y en gran medida lo es porque no podemos ver todo el conjunto de comprender decidir y resolver es decir mi tesis es que nos está faltando la inteligencia de riesgos entendida como este proceso de comprender el riesgo decidir en conjunto en colaboración y actuar para poder reducir sistemáticamente daños y pérdidas y bueno tenemos que tener cuidado porque también en muchas ocasiones decimos en México te puede salir peor el caldo que las albóndigas y a veces es importante que se haga de manera sistemática todo este proceso de reducir daños y de reducir pérdidas y aquí quiero citar al doctor Dylan Evans quien ha acuñado una forma de entender esta idea de inteligencia de riesgos él nos dice que es en primer lugar saber lo que sabemos en muchas ocasiones actuamos sobre riesgos sin saber sin tener claro qué es lo que realmente sabemos por supuesto saber lo que sabemos nos lleva a saber lo que no sabemos a descubrir los espacios de incertidumbre a tenerlos presentes porque esos espacios de incertidumbre de incertidumbre los vamos a llenar con supuestos esos espacios de incertidumbre siempre se llenan con supuestos y los supuestos pueden ser favorables o desfavorables a la prevención por lo tanto tienen que ser explícitos los espacios de no saber para que finalmente podamos decidir de manera conjunta cómo vamos a reducir daños y pérdidas entonces Dylan Evans nos dice hay que saber lo que sabemos saber lo que no sabemos y decidir con esa claridad para reducir daños y pérdidas de futuro y aquí podemos ver este esquema donde hay fuentes múltiples de datos que son integrados se analizan se les agrega la experiencia aquí la experiencia es donde colocamos llenamos los huecos los intersticios los vacíos de conocimiento la incertidumbre siempre la llenamos de algo y este llenarla de algo puede ser muy válido pero también tenemos que tenerlo claro de qué llené en mi modelo de riesgo la incertidumbre qué supuse qué espacios hay para que las cosas ocurran de manera distinta y eso tiene que ver con los conocimientos técnicos pero también con nuestra ideología con nuestras creencias con nuestra experiencia porque finalmente se genera un conocimiento que es útil para el desarrollo y este conocimiento nos da escenarios comunes para la prevención y la respuesta y la gobernanza entra aquí abajo se necesita transparencia transparencia es decir la verdad decir la verdad es como cuando un caballero pretende enamorar a una dama decimos lo bonito es decir hacemos propaganda decimos lo bueno decimos nuestras virtudes nos expresamos llevamos flores y nos comportamos de la manera más angelical posible lo mismo ocurre con las damas por supuesto en otro sentido pero eso no es transparencia eso es propaganda propaganda es decir nada más lo bueno cuando se casa esa pareja viene entonces la verdad y la verdad es ser transparentes y la verdad es la que a veces cuesta un poco de trabajo aceptar y dilucidar por lo tanto para la gobernanza se requiere transparencia porque finalmente es una relación y transparencia es decir lo que sabemos decir lo que no sabemos y decidir en conjunto abrir ese espacio de transparencia es crear las condiciones para una relación de confianza porque hemos dicho que el riesgo es un futuro negativo y creíble y para que haya credibilidad para que puedan creer nuestros escenarios para que sea un escenario creíble tiene que haber transparencia y esta transparencia repito implica decir la verdad no solamente decirlo bonito en segundo lugar se requiere participación y participación es esta capacidad de discernir cuál es el problema en conjunto y de construir una solución en conjunto es un proceso de diálogo intercambiar datos de deliberación ponderarlos qué vale más qué vale menos negociar el valor de los bienes el valor de las cosas si tiene un valor económico si tiene un valor estratégico si tiene un valor afectivo y entonces poder construir diagnósticos conjuntos y además de estos diagnósticos conjuntos crear un proceso de decisiones conjunta comunitaria porque finalmente lo más importante de todo este proceso es la colaboración colaborar es poner de lo tuyo podemos organizar una fiesta y estar muy contentos porque vamos a bailar cuando termine la pandemia porque vamos a comer una bandeja paisa porque vamos a disfrutar de espacios de convivencia va a ser muy agradable y podemos imaginar y decidir hacer esa gran fiesta pospandemia pero cuando les digo nos va a tocar tantos dólares por persona implica ya poner de lo tuyo y a veces ahí es cuando el plan comienza por fracasar la gobernanza la gobernanza implica decirnos la verdad para ganar confianza participar para decidir juntos para escucharnos para aceptar nuestras creencias nuestras ideologías para construir sentidos comunes y favorables a la prevención porque lo que buscamos finalmente es la colaboración que cada quien ponga de lo suyo que cada quien haga el pedazo que le toca para que finalmente podamos intervenir el mundo con una gestión de riesgos que nos permita llevar el proceso hacia una reducción real de los daños y las pérdidas del futuro y para ello tenemos una caja de herramientas que implica en primer lugar comprender el riesgo la capacidad destructiva su área de afectación su intensidad su frecuencia definir cuál es el conjunto de bienes este inventario de bienes que están siendo expuestos a la capacidad destructiva las características que los hacen vulnerables y por supuesto las causas que provocan esto por otro lado y esto es tomado de Enrique Guevara y por supuesto es una adaptación también de las ideas del doctor Label echado a perder aquí con algunas aportaciones mías lo que implica es que hay diferentes fases para la gestión de riesgos la fase prospectiva que implica evitar nuevos riesgos la fase correctiva que implica reducir los riesgos existentes y hay un conjunto de herramientas para cada caso está la fase reactiva que implica la respuesta aquí consiste en detener el efecto dominó que provoca que un daño genere otro y otro y otro ejemplos tenemos muchos Haití después del sismo vino la epidemia de cólera en Japón en el sismo de Tohoku después del sismo vino el tsunami después del tsunami vino el accidente en la planta en la planta nuclear de Fukushima o en las refinerías por lo tanto responder la gestión reactiva también es una acción que implica contener una amenaza reducir daños y pérdidas en el momento en el que ya se están materializando los daños finalmente la gestión restitutiva implica recuperar los sistemas recuperar la economía y la reconstrucción resiliente entonces tenemos esta caja de herramientas y en toda ella aplica la inteligencia porque en medio también de el comprender el problema y actuar es decir en medio de comprender el problema y hacer acciones ejecutar acciones esta política está comunicar riesgos y comunicar riesgos implica traducir del lenguaje técnico al lenguaje ciudadano implica dialogar deliberar comunicarnos de manera asertiva de modo tal que se puedan construir esos espacios donde haya sentidos favorables sentidos útiles para la prevención finalmente quiero compartirles una forma en la que esto se aplica utilizaré algunos conceptos del doctor Sherman Kent que nos ha dicho que la inteligencia es una organización o una institución lo hemos visto los países tienen inteligencia para la seguridad nacional inteligencia policial en México el CISEN la CIA la KGB puede ser una institución pero también la inteligencia es un conocimiento es un producto este producto este producto de la inteligencia pues es un conocimiento y la inteligencia también es un proceso o una actividad y todos estos elementos de la inteligencia aplican y siguiendo al doctor Kent apliquemos esto un poco a la gestión reactiva esto es lo que se denomina la pirámide de Sherman Kent abajo tenemos un hecho o acaba de ocurrir un desastre hay daños estos daños son registrados entonces tenemos datos puede ser un censo de damnificados o de afectaciones el resultado de un EDAN esto tiene que estar sistematizado en un sistema de información que nos permita manipular los datos analizarlos cuando analizamos los datos tenemos conocimiento y si estos conocimientos son difundidos a los actores correctos se toman decisiones de emergencia o de reconstrucción por ejemplo entonces esta es una aplicación de la pirámide de Sherman Kent al caso de la gestión reactiva y restitutiva este gráfico entre la demanda de las instituciones de la población perdón y las capacidades de las instituciones de las organizaciones para reducir daño y pérdida o para actuar y responder nos muestra que habitualmente estamos donde está el puntito en el cuadrante número uno de osos durmiendo tenemos poca demanda y poca capacidad habitualmente si somos sabios antes de que ocurra algo aumentamos nuestras capacidades porque cuando comienza el proceso el impacto del fenómeno destructivo del peligro crecen los daños y las pérdidas y por lo tanto pasamos a un escenario de tigres furiosos aquí todo urge aquí tenemos dos caminos un camino disfuncional que implica el camino del conflicto el camino donde no se resuelven los problemas hay dos momentos la crisis en la gestión y la gestión de la crisis la crisis en la gestión son los primeros momentos de desconcierto los primeros momentos de organización de colaboración en donde tomamos decisiones y en ocasiones cuando lo hacemos sin habilidad podemos irnos a un espacio del conflicto social político que de nada nos sirve en cambio hay otro camino un camino que nos lleva a aumentar nuestras capacidades para poder resolver los problemas derivados del desastre si sostenemos estas acciones poco a poco bajará la demanda y entraremos a otro escenario de abejas trabajando y aquí quiero hacer una aclaración en este momento estoy hablando del desastre como evento concentrado en el tiempo no el desastre como proceso podemos hablar de desastre como proceso que es todo este proceso de construcción de vulnerabilidades de exposición de amenazas socionaturales pero cuando ocurre ya el momento reactivo hablamos de un evento como un evento es decir ya se mezclaron las vulnerabilidades de exposición históricamente construida con una amenaza socionatural tal vez históricamente también construida pero en este momento ya están ocurriendo daños y pérdidas y lo que se trata en la gestión reactiva es detenerlos lo más pronto posible uno de los principales problemas en un desastre es muy parecido a este ejemplo de la historia de los seis ciegos y el elefante a seis ciegos los llevaron ante un elefante y a cada uno le permitieron tocar una parte distinta del elefante el que tocó la trompa describió al elefante como una serpiente el que tocó una pierna como una columna el abdomen como un muro la cola como una cuerda la oreja como un abanico y los colmillos como si fueran una lanza una flecha esto ocurre habitualmente cuando tenemos un desastre cada quien vislumbra una parte del desastre ya sea territorialmente o sectorialmente y uno de los primeros desafíos que tenemos es recuperar la mayor cantidad de datos integrar la información para que no nos ocurra esto porque a veces el que tocó el colmillo responde como colmillo o responde como serpiente o como abanico o como cuerda o como árbol o como muro el poder responder de manera integral de manera ordenada y sistemática y coordinada implica que seamos capaces de ver el elefante completo y ese es uno de los graves problemas de los desastres en el momento que comienzan la respuesta va a depender de que tan rápido hagamos un diagnóstico integral que nos permita comprender de que se trata el desastre y estas capacidades la primera de ellas es la inteligencia la capacidad de comprender lo que está ocurriendo para poder decidir y después viene por supuesto la coordinación y los recursos es decir transparencia nuevamente diálogo y deliberación participación para que haya colaboración es decir para que todos pongamos nuestros recursos y esta idea aplica en escalas pequeñas pero también en escalas catastróficas o en escalas de desastre habitualmente las emergencias es lo que atendemos nosotros son emergencias que requieren una brigada se resuelven en poco tiempo y está la emergencia mayor que requiere más tiempo y está claro que el 90% de los eventos que atendemos se dan en estas dos escalas son emergencias o emergencias mayores sin embargo también llegan a ocurrir los desastres en los cuales nuestras brigadas locales participan vienen recursos externos de otras partes del país o de otras partes incluso del planeta participa la población y requiere mucho más tiempo el modo de coordinar implica un mando único de abajo es una ambulancia un camión de bomberos un incendio un accidente automovilístico hay un mando único cuando hablamos de una emergencia mayor son diferentes instituciones organizaciones locales que actúan y se requiere una red de gobernanza donde en el centro lo que ustedes ven es un plan de acción el círculo rojo es el plan de acción pensando en comando de incidentes y finalmente está la estructura en forma de panal de abejas donde existen diferentes planes varias emergencias mayores es un conjunto de emergencias mayores o lo podemos dividir por territorios o lo podemos dividir por sectores el asunto es que al final de cuentas la estructura de panal de abejas implica un plan de acción mayor que cubre todo el desastre y un conjunto de pequeños planes más pequeños existe también por ejemplo el nivel catastrófico que como lo planteaba Cuarantelli pues es cuando la mayor cantidad de las personas de una comunidad reciben daños y pérdidas hay un plan de acción el centro es el plan de acción y este plan de acción ocurre en un mando único en una red de gobernanza donde se ponen de acuerdo diferentes profesionales de diferentes instituciones o donde participan diferentes actores locales y externos requiere más tiempo y por supuesto va a estar la población involucrada el desastre se puede caracterizar como un sistema caótico que se autoorganiza para bien o para mal solito se va a autoorganizar por lo tanto la mejor intervención que podemos hacer como profesionales es dotar de información dotar de datos para que se construya rápidamente un plan de acción y que ese plan de acción sea compartido por los demás actores de modo que se autoorganicen alrededor de estos planes de acción que se requiere en el primer caso poca inteligencia es decir comprender amenazas riesgos acciones que vamos a llevar a cabo coordinación en el segundo se requiere inteligencia más coordinación porque al final lo que buscamos es la colaboración de las diferentes instituciones cuando estamos hablando ya de un desastre la inteligencia es mucho mayor para que podamos comprender el elefante completo para que podamos verlo completo no solamente ver los pequeños pedacitos el colmillo la trompa la oreja sino que seamos capaces de ver el elefante en su conjunto porque necesitamos mucho diálogo de liberación para construir sentidos comunes a la reducción de riesgos y a la recuperación y para que todo mundo pueda colaborar es decir obtener la mayor cantidad de recursos coordinados para poder reducir los problemas derivados del desastre y por supuesto nuevamente en el centro está el plan de acción y este plan de acción puede ser en un mando único triangular en una red de gobernanza o en una estructura de panal de abejas finalmente y para concluir es claro que la inteligencia es algo que necesitamos que a veces actuamos de manera fragmentada los científicos por un lado los gestores por el otro lado las diferentes sectores el sector salud el sector educativo actuamos de manera fragmentada y lo que necesitamos aquí es que los gestores de riesgo comprendamos que la inteligencia de riesgos es un proceso de comprender decidir y resolver y para ello parafraseando un poco al doctor Evans tendríamos que decir que es una capacidad de prever futuros de daño y pérdida de construir intelectualmente esos futuros y de comunicar esos futuros implica tener claro lo que sabemos y lo que no sabemos es decir hablar con transparencia implica decir la verdad y para ello antes de eso debemos conocer la verdad es decir saber que sabemos y saber qué es lo que no sabemos para que en conjunto a través de un proceso de diálogo de liberación con un enfoque amplio y con mucha creatividad podamos decidir y proteger aquello que más valor tiene para nosotros por lo tanto la inteligencia de riesgos puede configurarse como uno de los elementos y una de las capacidades que en un futuro tendremos que construir si es que queremos reducir de manera efectiva riesgos de desastre y sobre todo porque tenemos que entender que no hay una institución no hay una persona que pueda hacerlo por sí mismo y que vamos a requerir redes de gobernanza vamos a requerir colaborar en estas redes con la población con los sectores productivos y que al final de cuentas eso implica comprender que el riesgo es un futuro que nadie conoce el futuro que construimos futuro con lo que sabemos y le agregamos nuestro toque personal llenando los espacios de la incertidumbre y que tenemos que transparentar esos procesos para que al final de cuentas podamos actuar de manera efectiva reduciendo daños y reduciendo problemas por mi parte y como no hay mucho público en internet yo mismo me aplaudí les agradezco mucho su atención estoy tremendamente agradecido que me hayan invitado nuevamente a este congreso y quedo a las órdenes gracias muy bien muchísimas gracias al señor Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino desde México que acaba de estar con nosotros y precisamente le queremos dar un saludo bastante especial a los estudiantes de la Universidad Autónoma de México estudiantes de él que están presentes en nuestro congreso y que hacen parte de todo este congreso mil gracias por estar con nosotros y a todos